veces hasta que salió ya como novela y ahí lo publicó. No es lo mismo hacer una tesis que darle de forma redondeada palabras más agradables para el público en general. Luego esto fue una insistencia de su maestro y se lo agradeció muchísimo porque al publicar ese libro le cambió la vida, para bien y para mal. Para bien porque le dio recursos y se pudo dedicar a la investigación de tiempo completo y para mal porque entonces se hizo famoso. Hay otro aspecto de ese libro que es muy controversial. Ese primer libro se llama Las Enseñanzas de Don Juan. Él tuvo que añadirle un apéndice que básicamente gira en torno a esto. ¿Existe algún tipo de clave para desentrañar la información de los chamanes? La idea es que todo proceso cognitivo, todo proceso de conocimiento o de entendimiento del mundo se puede reducir a símbolos y se puede reducir a signos y por lo tanto se puede transmitir de una manera textual. Es decir, si yo tengo el conjunto de conocimientos bien clasificados, te lo puedo transmitir a ti tal cual. Pero este señor Don Juan, que pues Juan Matus es un nombre común en la zona Yaqui, demasiado común. De hecho es un símbolo de estatus, ese nombre, apellido. De modo que fue probable que sus informantes, yo pienso que eran varios, tuvieran otros nombres. Ponía ese nombre como señal nomás. Su informante entonces Don Juan le dio peyote. Y ahí cambia la cosa. Porque cuando uno tiene una experiencia con una planta psicoactiva tan poderosa, lo primero que se derrumba es el sistema convencional de transmisión de datos. La mente puede incluso pararse. La mente ahí ya no funciona. No por ello uno deja de estar percibiendo. Entonces quizás por primera vez en la vida se da cuenta uno de que percibir no es razonar las cosas. Y que en la percepción cotidiana, en realidad hay una capa interpretativa que ocurre muy rápidamente y en plano subconsciente. Y por eso no nos damos cuenta de que está ahí. Te pongo un ejemplo. Si en este momento miras a tu alrededor y ves objetos, estás interpretando. Los ojos no ven objetos. Los ojos ven colores, luces, intensidad de fluctuaciones, quizás movimientos. Pero objetos no. El objeto está en la mente. Puedes hacer un... Puedes esforzarte en este momento para dejar de ver objetos sin por ello dejar de mirar. Si logras hacer eso, entonces tú estás haciendo lo mismo que te produce una planta de poder. Estás separando los diversos aspectos de tu percepción. Hay otros aspectos todavía más intrincados, más finos, más difíciles de separar. El caso es que cuando Castaneda tuvo esa primera experiencia con plantas, me imagino que le ocurrió lo mismo que a los padres de la invasión española cuando llegaron y comieron por accidente alguna planta de poder. El susto que se dieron fue mayúsculo. Vieron al diablo. Lo que traían adentro, vieron al diablo. Obvio. Y entonces calificaron todo eso de prácticas satánicas y lo dejaron lado. Todavía hoy heredamos esa situación. Por ejemplo, la prohibición de las drogas en la actualidad se deriva directamente de la prohibición de las plantas psicoactivas que hicieron los padres de la invasión. En ese momento fue que la sociedad europea se dio cuenta de un modelo de civilización diferente. Lo anatemizó, lo convirtió en negativo y por supuesto hasta hoy tratamos de sostener ese estatus que se deshace, por supuesto, esa interpelación por todos lados porque justamente el problema del narcotráfico significa que el ser humano busca el cambio de estado de conciencia. Lo busca. El niño ya nace con esa profesión. Los animales lo buscan. Lo buscan porque es algo deseable y porque el cambio de estado de conciencia es lo que te permite tener una visión perspectiva de tus propios procesos de conciencia. Si solo tienes un estado de conciencia en toda tu vida, tú no estás viendo lo que es la conciencia. Tú solo estás recibiendo los resultados de ese estado. Ahora, si tienes una visión perspectiva, entonces te planteas ciertas preguntas y vas a llegar a ciertas respuestas. La primera de ellas es, no hay un hombre invisible gigante ahí arriba vigilando. Eso no existe. Eso es un cuento judeocristiano. La segunda es, no hay un mediador entre la divinidad y el ser humano. Uno es el que puede subir a un estado de divinidad. Que eso es muy diferente. No significa que seamos dioses. Significa que somos seres en transición y que tenemos potenciales que todavía no hemos descubierto. Y también se echan abajo de otras ideas, como por ejemplo que nosotros vivimos en una civilización que es la cúspide de un proceso de desarrollo. Eso no es cierto. Otras culturas en el pasado han tenido más desarrollo que nosotros en ciertos aspectos de la vida. Cada cultura tiene sus logros y tiene también sus déficits. Nosotros quizás tengamos la cúspide del proceso tecnológico. Pero eso no significa, por ejemplo, que tengamos mejor literatura que en otras épocas o mejor filosofía. Sí, muy bien. Ahorita en torno a lo que nos comentan parece interesante. Igual es una pregunta que le dejamos. ¿Cómo se enteraron de Carlos Castaneda? Fue a través de un libro una recomendación, lo vieron en internet. ¿Cómo se da ese... ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Yo, por ejemplo, fue en la prepa cuando estaban conociendo literatura del mundo y entonces llegó un maestro y me dijo, tienen que leer esto ahora que están por definir su vida, a ver qué van a estudiar. Y léanlo para que... Y lo empecé a leer, me acuerdo, y fue muy interesante. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Ay, pero es que cómo relata eso. Y una parte de mí decía, o es cierto, es cuento o qué pasa, ¿no? Entonces, después y unos compañeros hicieron un viaje a Real de 14 y dijeron, no, hay que leer antes acá a Carlos Castaneda. Este... ¿Por qué? Dicen, no, pues para... A ver si conocemos a un don Juan o algo así. Entonces, decían, no, vamos a ver qué pasa y cuál es el proceso, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Tener referencias. Aquí es un relato interesante, ¿no? Que nos adentra, que nos da ese panorama. Y cuando, por ejemplo, se dio la circunstancia, ¿no? De ensoñar, pues fue que dije, ah, mira, eso que relata está interesante, como que se parece a eso que él está contando. Y fue algo, ¿no? Sin ingerir esas plantas, ¿no? Que también... Sí, 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 claro. Lo de las plantas, pues en su momento también era la época hippie y pues había mucho consumo. Y Carlos dijo, ¿sabes qué? Mejor adelantarnos a este consumo despiadado y sin sentido que se está haciendo. E involucrar a estos jóvenes en una idea que es además prehispánica, la idea del respeto a las plantas. Paradójicamente, en el México antiguo, si bien no estaban prohibidas las plantas de poder y se usaban para la búsqueda de conciencia, no había borrachera, no había... no se fumaba, ¿ves? Porque de hecho, en una sociedad que anatemiza las plantas es donde se generan fenómenos como el abuso de la planta. Entonces, Castaneda dio algunos consejos. Si vas a hacerlo, hazlo bien y hazlo con todo lo que lleva y hazlo de una vez y aprende lo que tienes que aprender y sigue para otra cosa. Y también fue muy claro decir, la planta solo te afloja el punto de encaje, como le llama él, digamos, a un aspecto de la percepción. Solo te afloja eso. Pero lo que tú haces a partir de ahí tiene que ver ya con tu carácter, con tu educación y con todo lo que tienes que hacer. De hecho, Castaneda, como axioma, así lo escribió, los brujos de hoy están obligados a cultivarse intelectualmente. Tienen que tener por lo menos un par de carreras. Porque ya se acabó la época de los brujos salvajes, porque si no cultivas tu intelecto por el intelecto te van a agarrar. Así que el intelecto tiene que ser firme, sólido. Y también otra cosa que hizo Castaneda es, mire, toda esa parafernalia ritualista que hay en torno al chamanismo y demás, eso son actitudes folclóricas. No tienen nada que ver con la búsqueda de conciencia. Eso es un costumbre que te va acumulando. Si tú quieres realmente encontrarte a ti mismo, tienes que cerrarte contigo mismo. Tienes que obligarte de todos esos subterfugios y de todas esas actitudes y enfrentarte a tu dilema fundamental. Tu dilema fundamental es que te falta memoria. Es que no estás recordando algo. Tú ni siquiera recuerdas cuándo naciste y cómo naciste. El acto más importante de tu vida lo tienes que arasurar. Entonces no me vengas con rituales. Te falta todavía muchísimo por hacer. Los ritos de hecho no hacen falta en absoluto en el camino chamánico. Son un impedimento. Yo nunca participo del rito y eso no significa que no pueden soñar. Fíjate que me acerqué a Castaneda de esta manera. Militaba ya en una religión en el hinduismo y de una manera muy fuerte y vivía prácticamente, bueno, éramos un grupo de personas, todos jóvenes, eran universitarios y demás. Y alguien se acercó un día con un libro de Castaneda. Cuando vi ese apellido de Carlos Castaneda me dijo, uff, no hombre, esto debe ser un fraude. Esto lo escribió un latino, debe ser un fraude. Y no lo quise leer. Entonces un compañero muy amigo mío me dijo, mira, si tú no lees a Carlos Castaneda yo no te voy a hablar más. Ok, ya se acabó. Y dije, bueno, ni modo. Cuando empecé a leerlo me dije, oye, qué pena me dio. Qué prejuicio tenía yo por gusto contra una persona que no conocía. Primero escribe muy bien, me divertí muchísimo. Segundo, dice algo que o es cierto o es falso. Y si es cierto, entonces a mí me queda mucho por trabajar. Me puso en un reto. Y traté de resolver el reto entrándole de la práctica. Como tú dijiste, no hay manera de entender a Castaneda sino en sueñas. Cuando en sueñas es cuando de veras te das cuenta de que él estaba hablando. Empecé leyendo el sexto libro que se llama El don del águila. Está durísimo ese libro. ¿Ya lo viste? Está duro. No entendí gran cosa. Y sobre todo una idea extraña que se llama El alineamiento de la percepción. Y él decía esto. Es absurdo que tú no recuerdes lo que pasa en tus sueños. En tu sueño está pasando cosas muy importantes. Estás recibiendo todo tipo de sugestiones que modelan tu vida. Y yo me dije, ¿cómo es que prestar la atención al sueño? Al principio me pareció que esa parte de la enseñanza era un tránsito. Sí, acá tenemos un comentario. Hablaste hace rato del punto de encaje. Sí. El punto de encaje viene a ser una percepción. Es una función de la percepción. Ahora él habla también de que el punto de encaje lo puedes mover dentro de otro campo. Sí. Pero también puedes sacar ese punto de encaje fuera de ese campo. Esas son descripciones. En este caso él está siguiendo una descripción mesoamericana que representaba la percepción, representaba al ser vivo, al ser perceptor como un juego de pelotas. ¿Te acuerdas? Y en ese juego se mueve una pelota y se encaja en ciertos aros y demás. También está echando mano de un simbolismo mesoamericano muy fuerte que es, como tú sabes, la conciencia se representa como un arma o como algo que penetra. Porque la conciencia es aquel aspecto de nuestro ser que nos pone en contacto con lo de afuera. Por lo tanto ahí penetran las emanaciones, las vibraciones, lo que tú quieras llamarle. El mundo de afuera penetra en nosotros. Ese acto ocurre de cierta manera. Ocurre así. Lo primero que llega del mundo exterior a nosotros es la sensación. ¿Verdad? Esa es, digamos, la materia prima de todo lo demás. Después, con esa sensación, muy rápidamente y por debajo de nuestra conciencia, de una manera instintiva, construimos un mundo. Por ejemplo, tú ahorita probablemente no estés viendo solo colores y luces. Estás viendo objetos. Cuando vemos objetos, eso significa que implícitamente estamos ubicándolos con respecto a la totalidad. Por lo tanto, estamos viendo el mundo, estamos viendo el universo. Los objetos solo tienen sentido en el contexto de otros objetos. Y a la totalidad de ellos, las traen, le llamamos universo. Entonces fíjate que ya vas por un segundo paso, que es la integración de las sensaciones. Y hay un tercer paso, que es la interpretación de esa integración. Cuando falla el paso de la integración, tenemos el caso de un esquizofrénico que tiene las sensaciones bien y tiene las interpretaciones a todo lo que da, pero no puede integrar el mundo. Y entonces pues empieza a asustarse porque la sociedad le dice que está en un problema. La verdad es que no está en un problema, está simplemente no haciendo parte del proceso perceptual. Eso es un problema si te rechazan y te estigmatizan por eso. Y sobre todo si quieren curártelo con química, pero la química no cura eso, ni mucho menos. Lo único que hay que hacer ahí es serenarse hasta que otra vez la percepción agarra su ritmo normal. Pero ¿qué pasa cuando aprendemos entonces a percibir el mundo en términos de interpretación? La interpretación es lo que los objetos por sí no tienen sesgo moral. Pero cuando vas al mundo en términos de bueno, malo, lo que me conviene, lo que no me conviene, el yo, el tú, los demás, cuando haces esas categorizaciones, estás interpretando. ¿Podríamos en este momento suspender ese aspecto de la percepción y no interpretar? Eso es difícil. Es la propuesta que hace Carlos Castaneda. Cuando eso ocurre, cuando lo interpretas, tu percepción de pronto puede enfocar o alinear otros aspectos de la misma realidad. Pero otros aspectos que has pasado siempre por alto y que son tan interesantes o más que los aspectos habituales. Es decir, podemos salir del mundo habitual y entrar en otro no habitual, pero no por eso no real. Eso, a eso le llama mover el punto de encaje. La palabra mover es una metáfora porque ahí no se está moviendo nada en el espacio. El espacio es solo una interpretación mental que hacemos en cualquier tiempo, ¿no? Muy bien. Ahorita lo que comentabas, ¿no? De la obra de Don del Águila, que igual está dura. A veces, bueno, yo lo que he disfrutado mucho en este proceso, ¿no? Es que leo un libro, no sé, después lo vuelvo a releer tres, cuatro años después y cambia, ¿no? La percepción. Recuerdo que ya sí, por definición, ya que vi lo de Carlos Castaneda, la obra de las enseñanzas de Don Juan, de la bibliografía que más me llamó la atención fue el arte de ensoñar. Y dije, ah, pues me parece interesante, ¿no? Porque igual yo decía eso como que de las plantas de poder, pues igual no tenemos así ese prejuicio, ¿no? Entonces dije, he soñado, he tenido control, he sentido que estoy despierto en el sueño, pues a ver qué comentan, ¿no? Entonces me pareció interesante y pues bueno, yo vi resultados y me gustó seguir por esa línea y ya después por otras obras, pero también algo importante, ¿no? Después de este proceso, ¿no? De este boom que se dio con Don Juan y surgió también un boom de ch...